Suscríbete y activa todas las notificaciones. ¿Qué tipo de cáncer padece Jorge Vergara? Su vida pende de un hilo, pues está en etapa terminal. Este martes te dimos a conocer la terrible enfermedad que padece Jorge Vergara, dueño del club deportivo Guadalajara, Chivas, y como si esto no fuera suficiente, también detallamos, con información de un amigo de Jorge, que su ex esposa, Angélica Fuentes, espera lo peor para poder quedarse con las propiedades. ¿Y qué es lo que tiene? La familia ha manejado todo con completo hermetismo, en su momento se dijo que su ex esposa, Angélica Fuentes, lo había envenenado, pues tras hacerse estudios toxicológicos le encontraron rastros de diferentes sustancias. Todos creían que éstas hacían que su salud empeorara poco a poco, pero no era así. Entonces ¿por qué se manejó esta versión? Porque en una entrevista él aseguró que las sustancias que le encontraron estaban minando su salud. Sin embargo, tiempo después le dijeron que tenía una enfermedad realmente grave, cáncer de páncreas. Continúe. Al saber que las cosas no mejorarían, hace un par de meses intentó venir a México para despedirse de su familia y dejar en regla todos sus negocios, con la intención de que su hijo Amaury se haga cargo de ellos cuando muera, pero lamentablemente empeoró y ya no pudo salir del hospital, está en etapa terminal. Suscríbete y activa la campanita, para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita!